Bueno, ¿qué tal? Les mando un fuerte saludo, muy buenas tardes, y pues vamos a resolver las preguntas de geometría que ayer se las mandé, ahí para que primero las intentaran, acuérdense, es muy importante esa parte de intentar primero una pregunta y ya después ver cómo se resolvía. Muy bien, pues vamos a empezar, entonces, como siempre, vamos a revisar la sección de geometría y es el examen R. Muy bien, nuestra primera pregunta nos dice, ¿se observa el siguiente dibujo? ¿Cuántos cubos están totalmente ocultos? Entonces me dice, totalmente ocultos, esa es la parte fundamental. Aquí lo podemos hacer de muchas maneras, tal vez la más práctica era contar cuántos había en total. Yo tengo cinco filas, refiriéndome a fila considerando todos los que están inmersos ahí. Otra fila sería esta, todos los que están ahí. Por cada una de esas filas yo tengo cuántos, vamos a contarlos, sería uno, dos, tres, cuatro. Entonces, por cada fila yo tengo cuatro cubitos. ¿Cuántas filas tengo? Pues vamos a contarlos. Y sería una fila, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, cuatro por cinco. ¿Por qué cuatro por cinco? Lo vuelvo a repetir porque tengo cinco filas o columnas, depende de cómo lo vean. Y yo tengo cuatro cubitos en cada una de esas. Por lo tanto, tengo cuatro por cinco, veinte. Quiere decir que en total, esa figura está construida por veinte cubitos. No me preguntan eso, me preguntan cuántos están totalmente ocultos. Pues vamos ahora a contar cuántos sí veo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Entonces, ¿cuántos alcanzo a ver? Alcanzo a ver catorce. ¿Cuántos hay? Hay veinte. Por lo tanto, pues hago una resta de veinte, que son el total, menos los que sí veo, o veo una parte, que son catorce, y me toca seis. Quiere decir que hay seis cubos que no veo, es decir, están totalmente ocultos. Ahí está. Otro pudo haber simplemente inferido. ¿Cuál era otra forma de resolver esto sin hacer todo esto? Entonces, decimos decir, bueno, pues en esta fila, yo sé que cada fila tiene cuatro, y en esa fila yo veo uno, por lo tanto, hay tres que no veo. Y por lo tanto, tres y tres, y otra vez llegan a seis. Ahí están las dos formas que se podía resolver esta pregunta. Vámonos con la treinta y ocho. Me dice, observa cuidadosamente la siguiente figura y establece qué parte de la figura está sombreada. Acuérdense, siempre la recomendación en este tipo de preguntas, siempre la recomendación es tratar de dividir a la figura en secciones iguales o en secciones que sean muy parecidas. Por lo tanto, aquí voy a tratar de hacer esto, esto que no está dividido, dividirlo en secciones o en partes que sean triángulos. ¿Cómo va a quedar? Pues aquí voy a dibujar uno, y con eso ya tengo todos. Aquí tengo uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quiere decir que cuántos tengo sombreados. Bueno, ¿cuántos tengo en total? En total tengo diez. ¿Cuántos tengo sombreados? Tengo uno, dos, por lo tanto, tengo tres décimos. Vamos a ver si aparece tres décimos. Y efectivamente, ¿cuánto tengo sombreado? Tengo sombreado tres décimos. Entonces, acuérdense siempre, 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 la recomendación al hacer este tipo de ejercicios, lo vuelvo a repetir, es tratar de dividir a toda la figura en partes iguales. ¿Qué hicimos aquí? Pusimos un triángulo aquí para que nos quedara otro acá, otro acá y otro abajo. Ahí está. Vámonos con la treinta y nueve. Observa con cuidado la figura, qué fracción está sombreada. Misma dinámica. Vamos a tratar de dividir a toda la figura, es decir, a todo este rectángulo. Vamos a tratar de dividirlo en partes como la que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues aquí vamos a dibujar una ahí, para que entonces ya tenga esta igual a esta. Vamos a hacer lo mismo abajo. Y entonces ya tengo esta igual a esta. ¿Cómo lo podemos dividir a lo que está adentro en partes iguales? Pues primero lo parto ahí, y ya casi lo tengo, pero esta grande, este triángulo, este que está aquí, todavía no es igualito a los triángulos que están afuera. Ahora, entonces, ¿qué hago? Los parto a la mitad. Y entonces, ahora sí, este es igualito a ese. Y ya tengo a toda mi figura dividida. Por lo tanto, tengo cinco, seis, siete, ocho. Quiere decir que esa figura que está ahí, la dividí en octavos. De mis ocho octavos, ¿cuántos tengo sombreados u oscurecidos? Tengo, vamos a contarlo, digo, ya, ya lo puse ahí, pero déjenle señalo cuáles. Ahora sí, ¿cuáles están sombreados? Uno, dos. Por lo tanto, ¿cuál es la fracción que representa a mi figura sombreada o a qué fracción está sombreado? Dos octavos y ahí está. Entonces, como se podría andar dado cuenta, llevamos dos de lo mismo. Es muy, muy recomendable, siempre se los decimos, siempre que tengan una pregunta de qué fracción está sombreada o qué parte de la figura está sombreada, cuál es la dinámica o cuál es lo que más les recomendamos. Tratar de dividir a toda la figura en secciones más pequeñas. Vamos con la cuarenta. Me dicen, si un borrego necesita cuatro metros cuadrados por día para pastar, ¿cuántos días puede estar un borrego en este terreno? Muy bien, entonces acuérdense, cuatro metros cuadrados es una unidad de área, porque acuérdense, el área se da en unidades cuadráticas o simplemente unidades al cuadrado. Pueden ser metros al cuadrado, milímetros al cuadrado, ya hemos hablado de esto, no debe ser ninguna sorpresa. Yo tengo este rectángulo, yo quiero saber cuánta área tiene. ¿Cómo podemos encontrar el área de un rectángulo? Pues multiplicando base por altura. ¿Cuánto es su base? Dos. ¿Cuál es su altura? Cuatro. Entonces, el área del rectángulo lo encontramos como base por altura. Por lo tanto, va a ser doce por cuatro. Ese por quedó extraño. Ahí está. Sería cuatro por dos, ocho. Cuatro por una, cuatro. Quiere decir que tiene... Ah, miren, aquí hay un error de unidades. Antes que nada, estos son metros. Sí, porque la pregunta está en metros y está en centímetros. Entonces, ahí está. Disculpen ese error por ahí. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra área? Nuestra área va a ser de cuarenta y ocho metros cuadrados. Nos dicen que necesita por día cuatro metros cuadrados. ¿Cómo podemos saber cuántos días puede estar en ese terreno? Pues vamos a hacer una división de cuarenta y ocho entre cuatro. Entonces, cuarenta y ocho entre cuatro. El cuatro en el cuatro cabe una vez. Cuatro menos cuatro, cero. Y se baja el ocho. El cuatro en el ocho, dos veces. Por lo tanto, puede estar ¿cuántos días? Doce días. Ahí está. Entonces, ahí nada más un error de mi parte. Les ofrezco una disculpa. No eran centímetros y no, pues, no va a estar creo que ni un solo día. Eran metros. Muy bien. Vámonos a la cuarenta y uno. Nos dicen, ¿cuál es el perímetro de todas las monedas? Considere pi como tres punto catorce. Ya lo hemos visto, acuérdense cuál es la fórmula del perímetro de un círculo, de una circunferencia, pi por, ya sea el diámetro que lo hagan con D minúscula o con D mayúscula. Pero, usualmente, por alguna razón, la ponen como D mayúscula. Muy bien, pues, vamos a contar primero cuántas monedas hay ahí. Entonces, una moneda, dos, tres, cuatro, cinco y seis monedas. Esta ya no puede ser otra porque, acuérdense, las monedas sí tienen un ancho para los que se confunden ahí con la apreciación visual. Cada una de esas que estoy poniendo es una moneda. ¿Cuántas monedas tengo? Seis monedas. Esta de arriba estaba para confundirlos. Entonces, tengo seis monedas. Vamos a calcular el perímetro de una. Entonces, el perímetro de una moneda sería pi por su diámetro. ¿Cuál es su diámetro? Dos centímetros. ¿Cuánto dijimos que tomáramos a pi? Como tres punto catorce por dos. Dos por cuatro, ocho. Dos por una, dos. Punto dos por tres, seis. Quiere decir que cada moneda tiene un perímetro de seis punto veintiocho. Cada moneda. ¿Cuántas monedas tengo? Seis. Pues esto lo vamos a multiplicar por seis. Lo vuelvo a decir porque calculamos o ya llegamos al resultado de cuál es el perímetro de una moneda. Nos piden el perímetro de todas las monedas. Por lo tanto, contamos cuántas monedas son. Son seis. Por lo tanto, lo multiplicamos por seis. Sería seis por ocho, cincuenta y cuarenta y ocho. Y llevamos cuatro. Seis por dos son doce. Y cuatro, dieciséis. Y llevamos una. Seis por seis son treinta y seis. Y una, treinta y siete. ¿Cuántos puntos lo voy a hacer? Una, dos. Una, dos. Por lo tanto, debe ser treinta y siete punto sesenta y ocho. ¿Dónde me lo ponen? En nuestra opción inciso B. Treinta y siete punto sesenta y ocho. Vámonos con la siguiente. Cuarenta y dos. Decimos, observe los cuerpos geométricos y contesta lo que se pide. ¿Cuál de los cuerpos geométricos tiene seis aristas? Acuérdense muy bien. Esto lo vimos muchas veces en el curso. Espero no se les haya olvidado. Que es muy importante que sepan la diferencia entre aristas y vértices. Vamos a ver. Para mi primera figura, voy a primero a poner las aristas. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, tengo diez aristas. Ya me pasé. Este no puede ser. Vámonos con la siguiente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ya me pasé. Ya no necesito ni siquiera seguir contando. Esta es la que voy a tener dieciocho. Vámonos con la siguiente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Lo voy a poner porque me parece que esta es la buena. Con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El cubo tiene, espero no se haya olvidado cuántos tiene el cubo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y las que no vemos, hay una aquí, acuérdense. Y hay otra aquí, y hay otra aquí. Sería diez con otro color porque ya nos perdimos ahí. Diez, once y doce. Por lo tanto, se descarta. Ya no tenías que haberlo hecho, pero se descarta. ¿Cuál va a ser nuestra opción correcta? La, 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 la única que tenía seis aristas. Vámonos con la cuarenta y tres. Se encuentra el total de cuadriláteros en la siguiente figura. Los cuadriláteros, acuérdense, es cualquier figura que tenga cuatro lados. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a hacer cuadriláteros sencillos. Ahí sería uno. Dos, tres, cuatro. Y ya. Entonces, nuestros primeros cuatro cuadriláteros, ahí están. Sin embargo, también podía formar cuadriláteros de esta forma. Llevo uno. Y llevo dos. Lo voy a poner aquí. Ahora, podría también formar cuadriláteros así. Tengo uno, dos, tres, cuatro lados. Llevo uno. Y otros dos. Por lo tanto, abajo voy a tener otros dos. Sería uno. Dos. Por lo tanto, dos y dos son cuatro. Y dos que ya llevaba son seis. Vamos a ver si todavía podemos formar más. Ya llevo diez. Vamos a ver qué otro se podía hacer por ahí. Este no, porque este tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. Ese no se puede hacer. Solamente queda el más grande. Son once. Más una, once. Vamos a ver si viene once. O sea, me está yendo alguna por ahí. Y si viene once. Entonces, mucho cuidado. Ahí lo más difícil de esta pregunta es recordar que la definición de cuadrilátero es cualquier figura que tenga cuatro lados. Puede ser el más común cuando a alguien le dicen cuadrilátero, casi siempre piensa en esto. Sin embargo, puede formarse por esto. Sigue siendo un cuadrilátero porque sigue teniendo cuatro lados. De ahí viene su nombre. Cuadrilátero, cuatro lados. Entonces, ¿cuántos llevamos? Once. Luego me dicen, ¿cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Muy bien, pues vamos a empezar. Acuérdense, los más sencillos son los que se formen por triángulos solitos. Llevamos cinco. Ahora, triángulos que se formen por más de uno. Llevo uno ahí. Dos. Tres. Y cuatro. Llevo cuatro, lo voy a poner aquí para que no se nos olvide. También puedo formarlos aquí. Bueno, lo voy a dejar ahí nada más para que vean de dónde lo estoy formando. También lo puedo formar de aquí así. Vamos a ver, vamos a quitarlo para poder ver si se pueden formar o no. Y esto aquí no. Pues ya, no se pueden formar más, al parecer. Llevamos cuatro. ¿Cuáles son los siguientes que puedo formar? Los había formado así. Ahora los voy a formar hasta acá. Uno. Dos. Tres. Y ya no puedo formar más. Ahora, triángulos más grandes todavía. Uno. Y dos. Y el triángulo más grande de todos, hasta arriba. Uno. Por lo tanto, va a ser cinco y cuatro son nueve. Nueve y tres son doce. Doce y dos son catorce y una. Quince. Vamos a ver si viene quince. Si viene quince. Y es nuestra opción correcta. Mucho cuidado, estaba interesante, se veía buena. Vámonos con la cuarenta y cinco, muy parecida. Indica el número de triángulos que hay en la figura. En la siguiente figura. Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. Triángulos formados por uno solamente. Uno. Dos. Ahora, hasta acá. Tres. Uno con otro color. Para los que se perdieron, ahorita les voy a poner nada más esta. Pueden formar un triángulo aquí. Sería cuatro. ¿Cuál sería el otro que pueden hacer hasta acá? Cinco. Llevamos cinco. De este lado vamos a hacer lo mismo. Sería seis. Siete. Y llevamos siete. No hay que perderlo. Ahora vámonos así. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y al parecer. A ver, creo que ya me confundí yo aquí. Sería uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Llevamos seis. Luego serían. Siete. Ocho. Nueve. Y el más grande de todos. Ya lo contamos. Hasta el momento llevamos nueve. Vamos a ver si se nos olvida alguno. Y al parecer no. Vamos a ver si ya tenemos todos. Estos ya los contamos. Uno. Estos también. Estos aquí también ya los contamos. Estos aquí también. El más grande también ya lo contamos. Son nueve. Pues sí. Al parecer ya están todos ahí. ¿Cuántos vamos a tener? Nueve triángulos. Mucho cuidado en estas. ¿Cuál fue el procedimiento otra vez? Primero contar triángulos que se puedan formar por uno. Si nada más teníamos ahí. Uno y dos. Luego triángulos que se puedan formar por dos. Estaban aquí. Uno. Dos. Dos. Triángulos que se puedan formar por tres. Pues estaba este acá. Y estaba este acá. Y lo haríamos seis. Y también podemos formar uno aquí. Podemos formar otro hasta acá. Y el más grande nunca se les olvide hasta allá. Vámonos con la cuarenta y seis. En la siguiente figura, ¿cuál es el área de la parte sombreada? Muy bien. Bueno. Pues son cuadrados. Por lo tanto, si aquí mide cuatro, aquí mide también cuatro. Y si ahí mide dos, acá también debe medir dos. Por lo tanto, el área de lo que está aquí debe ser dos por dos. Y dos por dos son cuatro. Porque acuérdense que el área de un cuadrado es lado por lado. Y dos por dos, cuatro. Si aquí tengo cuatro, sería cuatro por cuatro, dieciséis. Por lo tanto, cuatro y dieciséis, veinte centímetros cuadrados. ¿Dónde no la ponen? Acá está. Vámonos con la cuarenta y siete. Encuentra el total de triángulos que hay en la siguiente figura. Entonces, acuérdense, son triángulos. Triángulos formados por uno, sería uno aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este no, porque este sería un cuadrilátero. Entonces, triángulos formados por uno solo, llevo seis. Triángulos formados por dos, pues sería uno aquí, dos, y uno acá también se puede formar, tres. Y creo que hasta ahí llegamos. Ya no se pueden formar más. Triángulos hechos por tres. Pues tenemos este. Uno, dos, tres, sí, tres triángulos. ¿Cuál otro podemos hacer? Este ya lo contamos. Bien. Solamente ese podríamos hacer de tres. Vamos, uno. Y el último, es decir, el más grande de todos, tendríamos que hacerlo hasta acá. Y ese estaría hecho por uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y claramente tendríamos el opuesto, que sería este aquí. Por lo tanto, tendríamos uno, dos. ¿Cuál es nuestro total? Serían seis, doce. Vamos a ver bien dónde viene doce en el inciso C. Ahí está. Entonces, mucho cuidado. Siempre acuérdense, nunca olvidar los más grandes de todos. ¿Cuáles serían los más grandes aquí? Este de aquí. Y el contrario, este de acá. Vámonos con la última. Para acabar la sección de hoy, observe la siguiente figura. ¿Cuántos triángulos conforman a la figura? Entonces, vamos a empezar con lo de en medio. Igual, mismo procedimiento. Triángulos de uno serían uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro triángulos. Triángulos formados por dos, pues tendría uno aquí. Y otro acá. Pero mucho cuidado, porque también puedo formarlos hacia los lados. Entonces, tendría tres. Y tendría cuatro. Triángulos formados por tres, pues ahí sí ya no se puede. Triángulos formados por tres, pues claramente no me da un triángulo. Eso no es un triángulo. Y si considero a los cuatro, pues eso es un rombo o un rectángulo. Muy bien. Ahora, vamos a empezar a contar a los que están afuera. Sería uno, dos, tres, cuatro. Llevo otros cuatro. Siguiente. Sería uno, dos, tres, cuatro. Otros cuatro. Siguiente. Hasta acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y al parecer terminados. Ya no veo más. Porque si yo quiero hacerlo hasta acá, eso ya no es un triángulo. El triángulo más grande serían esos o estos que están aquí, pero ya los contamos. Este que está acá ya también ya lo contamos. Para acá también ya lo contamos. Y terminamos. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sería cuatro por cinco. Cuatro por cinco, veinte. ¿Dónde está nuestro inciso veinte? En la opción B. Ahí estaba. Y ya. Hasta aquí llegamos. Muy bien. Entonces, acuérdense. Geometría es mucho de habilidad visual. Acuérdense. Siempre se los mencionábamos. Tengan mucho cuidado. Mantengan el orden que gusten. Encuentren ahí el que más se les acomoda a ustedes para encontrar ya sea triángulos o... Cuadriláteros. El que les recomendamos siempre es, primero, buscar triángulos hechos por un solo triángulo. Luego triángulos formados por dos. Luego triángulos formados por tres. Y así se van para mantener un orden lo más posible. En este caso, ¿cuántos contamos? Veinte. Muy bien. Pues les mando un fuerte saludo. Espero se encuentren todos muy bien y... Buen tratada.